Valar Morghulis Frikis Vamos a conocer a nuestros panelistas que nos van a dar sus diferentes puntos de vista sobre lo que es que los youtubers entren a doblar películas para cine Ya ahorita ya tenemos a las tortugas ninja en cartelera que es de básicamente el tema principal de todo esto que el wherever y su hermano el escorpión dorado son los que van a ser los personajes más entrañables los villanos Rocksteady y Bebop de esta película Y bueno también la película Pets de Dreamworks y la era de Yellow 4 también sufrirán de este fenómeno pero quieren conocer a nuestros panelistas tenemos que empezar por las señoritas así que vamos con Sandy S.B. Yo soy Sandra Suárez mejor conocida en redes sociales y en Youtube como Sandy S.B. de hecho tengo un canal que es Sandy S.B. así que no se olviden de suscribir y muchas gracias a NRG Media por invitarme a este debate Muchísimas gracias Sandy bienvenida y pues también vamos a conocer a Arturo que es de Instacoin de Fanbit a ver esta chuncha es nueva así que no se sorprendan le estoy aprendiendo apenas Arturo Hola a todos mi nombre es Arturo Girón y soy creador de contenido y conductor de Instacoin en el canal de Fanbit Eso ya le estoy aprendiendo esta cosa es nuevo nos estamos modernizando aquí como tipo iCarly entonces para que vayan agarrando el ambiente Pues muchísimas gracias Arturo por presentarte y bienvenido también ahora vamos a conocer a Norvac de Mainframe 2.0 Hola soy Norvac soy Youtuber del canal de Youtube de Mainframe 2.0 Muchísimas gracias Norvac bienvenido y vamos a entrar de lleno con nuestro video especial que en esta ocasión como les digo es nuestro primer especial Donde es un punto de encuentro de diferentes creadores de contenido para internet del cual vamos a hablar de diferentes temas eventualmente Pero ahorita nos atañe hablar sobre la situación que está pasando el doblaje mexicano en la actualidad Digo entendemos que muchas veces es para llamar la atención de la película pero aquí va a haber gente que estará de acuerdo o estará en contra Así que la primera pregunta aquí es ¿Cuál consideras que es la situación actual de doblaje en México? Sandy te escuchamos Ya están dejando a un lado a lo que son los verdaderos actores de doblaje y ahora están entrándole o metiéndole mucha saña a lo que es al Star Talent Pero pienso que esta parte deberían de verlo como una estrategia de mercadotecnia Actualmente veo esta situación del doblaje mexicano como una oportunidad para que en esta industria cinematográfica O mucha gente pueda ir a romper récord en taquillas o vaya a ver la película por alguna u otra razón Gracias Sandy por tu respuesta de hecho es una cosa muy interesante el hecho de que como bien lo mencionas por popularidad Luego están buscando gente para que alce la película y eso de que le meten saña a los Star Talents va variando Digo yo soy fan del doblaje y si hay Star Talents que me han gustado de hecho hay películas que tienen Star Talents Y que me han llamado mucho la atención de hecho la cinta Hércules que es una película animada y tiene Star Talents es de mis favoritas Pero digo a final de cuentas es una cuestión de enfoques Ahora vamos con la respuesta de Arturo a ver que opina acerca de este tema Arturo El doblaje mexicano está en constante crecimiento y a pesar de que otro tipo de doblajes como el argentino, el venezolano o el chileno Nos quieren alcanzar y están haciendo las cosas muy bien de hecho, siempre el mexicano va a ser como el pilar a seguir O va a ser el pionero dentro del doblaje mexicano En los noventas el anime era un producto muy fuerte en el doblaje mexicano y es algo que se ha perdido en los últimos 10 años Y sin embargo ha levantado otras cosas como el cine, la televisión, los videojuegos Justamente quiero hablar de los videojuegos y como ha crecido el doblaje mexicano o latinoamericano dentro de este medio de los videojuegos Ya que tenemos artistas o dobladores como Mario Castañeda, René García, Humberto Vélez, etc. Y realmente están haciendo cosas de muy buena calidad porque siempre hemos tenido doblaje pero castellano y eso para el mexicano es terrible Y ya que tenemos tantas figuras y tantos estudios y tantos doblajes de calidad dentro de los videojuegos Es una muestra de que el doblaje está creciendo y sobre todo el doblaje mexicano Gracias Arturo y si, si es cierto lo que mencionas A lo mejor en la década de los 90 creo que el doblaje estaba en su mero apogeo Digo, no nos vamos a ir tan atrás en la década de los 80s y 70s cuando había grandes pioneros del doblaje Como lo son el Tatar Viso, entre otros grandes del doblaje Que nos trajeron grandes caricaturas como lo son Don Gato y su pandilla, los Picapiedras, entre otros Pero en los 90 creo que fue el último impulso grande que se le dio al doblaje Y si es cierto lo que mencionas del doblaje castellano que en su momento nos llegó aquí en México De hecho yo recuerdo cuando las películas de Dragon Ball Z nos llegaban que las empezábamos a comprar En el tianguis o en algún puestito ahí en el centro Estaban en su idioma castellano, todavía no llegaban a doblarlas a su versión latinoamericana Con Mario Castañeda, con René García, Carlos II, entre otros tantos actores con los que nosotros crecimos Que a final de cuentas son actores dedicados a esto como tú lo mencionas Pero bueno, como mencionamos aquí, cada quien va a tener sus diferentes puntos de vista Que son válidos, pero es cierto esto que dices del doblaje en la década de los 90s Norvac, vamos con tu opinión al respecto del doblaje en México El doblaje mexicano ha destacado internacionalmente Y lo hemos visto desde la serie de televisión, películas, caricaturas Pero bueno, también siento que desafortunadamente la crisis económica también está afectando este ramo, esta profesión Y es que hay algunas casas productoras que quieren gastar menos Quieren obtener mayores ganancias, pero eso sí, buscan mayor calidad Otro factor que siento que tienen es el bajo presupuesto que están manejando Se ven obligados o se ven forzados a contratar nuevos actores En la cual no tienen nada de experiencia O mínimo las bases sólidas de lo que es la actuación o el doblaje También otro factor en la cual que está afectando O de cierta manera que no se está contratando a los actores de doblaje Es que las personas que quieren ver sus caricaturas o quieren ver sus películas O quieren ver alguna serie, lo prefieren ver en su idioma original Escuchar al actor de la película, vivirlo, sentirlo como si estuvieran dialogando con él O sea, es como que algo más natural en vez de estar escuchando a alguien de doblaje Como que no se sienten cómodos Otro factor también en la cual siento que es decepcionante Que es cada vez menos que millones de ganancias que tienen las superproducciones No quieran invertir en ese doblaje No quieren contratar a ese personal para que doblen el idioma A algún idioma en especial Y bueno, pues siento que es precarizar esta profesión de los actores del doblaje Costos sobre calidad es algo que mencionas Si es cierto Muchas veces contratan a gente nada más para abaratar cosas De hecho, no solamente es una cosa de actores Me ha tocado ver casos donde he entrevistado a actores de doblaje Incluso no que los haya entrevistado también yo personalmente Sino que he visto entrevistas que se les han hecho a ellos Donde mencionan que ellos van a otros estudios Para abaratar los costos del doblaje Digo, a final de cuentas Esto es pura mercadotecnia Digo, yo soy firme creyente De que todos al final del día tenemos un precio Digo, a lo mejor ahorita nosotros estamos creando contenidos para internet Mañana tal vez estemos haciendo comerciales Para Bonnice Como los youtubers Que ahorita estamos comentando en el doblaje Pero a final de cuentas Es negocio Es negocio El doblaje es negocio Y digo Hay que darle Hay que darle su reconocimiento a los verdaderos actores de doblaje Y decir Pues si ellos están ganando de eso Es su estilo de vida A final de cuentas Es su trabajo Obviamente pues no van a A regalar su trabajo Sus años de De práctica Su profesionalismo Porque pues eso no va Y pues si es cierto Las empresas Las distribuidoras De las películas Buscan abaratar el costo del doblaje Y muchas veces Hay mucho doblaje deplorable En cintas No voy a mencionar Películas Pero si hay Hay cintas que tienen Este 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 problemita Vamos con la siguiente pregunta La siguiente pregunta De nuestro tema Que si Ya lo mencionó Este Sandy En su respuesta Que es algo sobre los Star Talents Que a final de cuentas Siempre lo van a A manejar en cintas En series Y demás Pero Aparte de los Star Talents Que opinan ustedes Que se estén incluyendo A Youtubers Ya directamente En doblaje Sandy Queremos escuchar Tu opinión al respecto Pienso que En muchos Bueno Ya en esta época Ya tenemos Un nuevo concepto Del entretenimiento A través de la web Ya muchas personas Muchos adolescentes Ven todo este contenido A través De la web A través De las redes sociales Entonces Piensan que una persona Que realmente Consigue muchas visitas Haciendo algo gracioso Ya es algo de entretenimiento Para ellos Y es algo A lo que actualmente Me dedico Así que Por ejemplo Si yo quisiera Involucrarme En el mundo Del doblaje La verdad Estaría padrísimo Porque es una oportunidad Que les Les conceda a ellos Que la verdad Fuera de la internet Fuera de las computadoras Fuera de las redes sociales Es algo Que no hacen Como cotidiano No se si me estoy Explicando Porque por ejemplo Si Werevertumorro Ahorita va a doblar Las tortugas ninja El se salió De la computadora Para ahora Estar en esta parte Del cine La verdad Yo pienso Que es algo muy bueno Ok Si es cierto Es entretenimiento Web Hay que Ser conscientes De que De que todo esto Pues si es Mero entretenimiento Digo A final de cuentas Pues No vamos a ser Este Negativos Y decir que Que ellos no tienen Viewers Que no tienen seguidores Porque Los tienen Ellos son populares En sus ramas Pero De eso ya Decir que hagan doblaje Que lo vayan a hacer bien Pues ya son Palabras mayores Arturo Queremos escuchar Tu opinión Sandy Muchísimas gracias Por tu respuesta Vamos contigo Arturo Sabemos que los youtubers Tienen la fava Por las nubes Y que realmente A veces el cine O el doblaje Necesita cierta Cierta publicidad O cierta forma De enganchar A las audiencias Que no están acostumbrados A este tipo de productos Poniéndolo para personas Que siguen en las redes sociales Como los youtubers Entonces yo creo Que es válido Meter a En doblaje A gente popular En redes sociales Que bueno Ahora es Es lo que Lo que le está rompiendo Prácticamente Y se vale Y esto lo digo objetivamente Si me preguntan A mi Yo siempre he considerado Ver las cosas En su cinema original Y Si lo van a ver doblados Hay muchos actores De doblaje Que valen mucho la pena Y que son muy talentosos Sobre todo Reconocibles Y yo creo que A nivel talento Siempre van a estar Mucho mejor Que Que los youtubers Que Pues No hacen más que hablar Y Ser chistosos Si Ver las cosas En su idioma original Esa es una Una buena opción De hecho hace poco Este Ricardo Gil Quien fue La voz original De De Bebop En la serie noventera De las tortugas ninja Subió Un este Una Una publicación En su twitter Que En la cual hablamos En uno de nuestros Videoblogs Creo que fue el pasado Si mi memoria no me falla Sobre el hecho De que El dice Que si nosotros Estamos en desacuerdo De que los youtubers Esten haciendo doblaje Veamos las películas En su idioma original A final de cuentas Ya el doblaje Como el menciona No es algo que yo diga El lo menciono En su tweet Esta decayendo Y esta decayendo Por las mismas empresas Que estan pidiendo Contratar a estas personas Para hacer doblaje Digo A final de cuentas La película Podra funcionar O no podra funcionar Pero Ya Ahi La distribuidora Es la que Se va a arriesgar Pero nosotros Creo que Como tu lo mencionas Sobre si la vemos O no la vemos Doblada Es Ya decisión De nosotros Ya ahora si que Nosotros sabemos Si nos ensartamos O no Norba queremos Escuchar tu opinión Al respecto De Si los youtubers Deben o no Deben hacer doblaje Bueno pues Los youtubers También tienen derecho Como cualquier otra persona Para realizar Estos tipos de trabajos Realmente Si tienen la capacidad Y la habilidad Para realizar El trabajo Requerido También siento Que las productoras Pues buscan Llegar a ese público Joven Y pues Como hacerlo Pues por medio De esas estrellas Del momento Que están surgiendo Por medio De estas plataformas Que nos están dando La oportunidad Para poder Hablar Con Directamente Con el público Que nosotros Queremos Con el tema Que abiertamente Realmente A últimas Nosotros Vamos siendo Los productores Y los jefes De lo que Nosotros queramos Decir También esto ocurre No solamente En el doblaje Sino también Ocurre En la radio Y en la televisión Y bueno pues Esto va siendo Más que nada Para vender Los productos De ciertas marcas Y bueno Esto va siendo Más que nada Oferta Y demanda Es cierto Lo que mencionas Norvac Si es un fenómeno Que se está dando No solamente En el doblaje También en radio En televisión Y digo Ahorita vamos a hacer Un paréntesis Porque me ha tocado Ver Que los youtubers Ya hasta dan Conferencias Vinieron aquí Y ha de tener Que tendrá Un año Dos años Que vino Wherever Con su equipo Con el Wherever Crew Que estuvieron Dando unas conferencias En el trato De la reforma Aquí en Veracruz Que a final de cuentas Sigue siendo Algo muy Muy llamativo Y vamos a mencionar Aquí La cosa más Impresionante Que se ha dado Que es Dross Que ya hasta sacó Su libro Digo Wherever Ya también tiene Su libro Entonces Son situaciones Donde ya se están saliendo De hacer contenidos Para internet Para hacer otro tipo De contenidos O otro tipo De productos Para sus seguidores Digo A final de cuentas Sus seguidores Le va a gustar Les va a llamar la atención Lo van a comprar O inclusive La gente Que no son seguidores De ellos Por mero morbo Van a ver Que onda Con lo que están haciendo Pero en cuestión De doblaje Y de todo eso Pues si Son fenómenos Que realmente Llaman muchísimo Muchísimo La atención Pero a final de cuentas Puede ser cíclico Ahorita A lo mejor Hagan doblaje Mañana tal vez Hagan comerciales Que de hecho Ya esa es otra Que también Hemos estado viendo Por ahí En televisión Algunos comerciales De algunas marcas Las cuales No vamos a mencionar Porque no No nos queremos Autobolear Pero digo Hay que ver Hay que ver Hay que ver Cómo se maneja Todo esto Vamos con la siguiente Pregunta Ya escuchamos Sus puntos de vista Sobre la inclusión De los youtubers Al doblaje Pero ahora Quiero saber ¿Están a favor O están en contra? Sandy ¿A favor o en contra? La verdad Pienso que A lo mejor Y algunos de ellos Deberían de tener Cierta preparación Para A lo que se van a enfrentar Algunos de ellos Si se dedican A la actuación en sí O en su caso La mayoría Estudian ciencias De la comunicación Así que Yo creo que Ya deberían de tener Ese mínimo conocimiento De lo que es Ser actor de doblaje O lo que es Realizar un doblaje De meterle énfasis Y todo el personaje En pocas palabras No estoy Ni a favor Ni en contra Porque puede estar A favor Ya que Ellos Pues gracias a ellos Pueden Aumentar la popularidad De las películas Y pues Si el cine Quiere meterlo doblado Gracias a ellos Puede haber mucha gente En la sala Pero también estoy en contra Porque sí le quitan Trabajo A las personas Que realmente Se dedican A esta Parte Del doblaje De voz Ok Voy de acuerdo Deben de tener Preparación Deben de tener Conocimiento Efectivamente Pero hay una cosa Que mencionas La cual Hay una cosa Que mencionas La cual Es que sí estoy Este Como que Ahí Este Creándome Controversia Interna Porque me ha pasado Digo Muchos dicen Que son licenciados En comunicación Y que ellos Deben de saber Cómo Cómo pasar la información Muchos de ellos Nada más Son gente Que tienen Una camarita Y que se dedicaron A hacer videos Y pues Ya Así fue como Se empezaron a creer De su propia popularidad No porque Necesariamente Tengan una preparación Eso no es garantía De que puedan hacer Videos para YouTube Pero pues Sandy Es A final de cuentas Tu opinión Digo Es válida Arturo Quiero saber Tú Qué opinas Al respecto De esto No estoy Totalmente En contra De la inclusión De youtubers En doblaje Mexicano Ya que entiendo Por qué Las productoras Lo hacen La productora Lo hace Para jalar audiencia Para que tenga Más público Y que el doblaje Crezca Como ya Ya he mencionado El doblaje No es el idioma Original De las producciones Casi siempre Y es mejor Verlas en el idioma Original Pero entiendo Por qué lo hacen Si estoy a favor En contra Yo creo Que estoy más En contra Porque como ya he mencionado Los actores Hay muchos actores De doblaje Muy, muy talentosos O inclusive actores Reales De cine Y televisión Que están siendo Desplazados Por la popularidad Más que por el talento Desplazados Los actores Si es cierto Muchas veces Los star talents O inclusive Meter a youtubers Es desplazar El verdadero talento Del doblaje Es una cuestión Muy interesante Porque Tal vez muchos No lo saben Esto ya pasó Hace años Pero Mario Castañeda Iba a ser la voz De Hércules En la cinta animada Pero al final de cuentas Quedó Ricky Martin Y ya Mario Se le desplazó Totalmente del proyecto Se le desvinculó Y todo eso Pero pues al final De cuentas La película funcionó Pero nos preguntábamos Nosotros ¿Qué hubiera sido La película de Hércules Con la voz De Mario Castañeda? Es algo Que nunca sabremos Pero desplazar El verdadero talento Por meter gente Más popular Llámese un Facundo Un Marco Antonio Regil Un Adal Ramones Al cual estoy totalmente En contra de que haga doblaje Pero Es este Es marketing Es pura mercadotecnia Al final de cuentas Es publicidad Tanto para la persona Como para la película Norvac ¿Qué opinas al respecto? Bueno pues yo creo Que los youtubers Pues si tienen el talento Adecuado Que se requiere En cuanto a la actuación Pues tienen todo el derecho Pero eso sí Si la productora Solo está pensando En llevar Nada más por la imagen O por ser popular Creo que se están equivocando Y en este caso Pues como está pasando Con cierto youtuber Que va haciendo Con el Wherever Tomorrow Que va haciendo El doblaje De la película De las Tortugas Ninjas Si solamente es por la imagen Siento que no va por ahí Le deben de dar la oportunidad A otras personas En cierta manera Pasar por un casting Si él es la persona adecuada Para hacer el doblaje Pues adelante Si no Bueno pues buscar otro personaje En donde él Se adecue mejor Y bueno pues yo siento Que cada personaje En la película O en la serie de televisión Pues va adecuado A la persona Por eso creo que es Por eso se hacen En los casting Para poder buscar Cuál es el perfil Donde se va Se va a acomodar ¿No? Al actor Al momento de hacer El doblaje Y bueno pues más que nada Pues las personas Bueno que ya tienen Una base O un conocimiento previo Claro Y bueno pues van a querer Ver una buena interpretación Y bueno pues la discusión Bueno pues acabará Más que nada Cuando se estreme La película Y pues ahí vamos a ver Si realmente Los youtubers Demuestran Y tienen esas Pues esas tablas De oficios Realmente ese perfil En la cual Pues ellos van a Poder desarrollarlo O ver cuáles son Las cualidades O si solamente va a ser Debut O despedida La popularidad No es garantía de éxito Exactamente es lo que yo pienso Muchas veces Por más seguidores Que tengas Por más este Views O likes O lo que tú quieras No es garantía De que la película O el doblaje Como tal Sea un éxito Rotundo Desde aquí ya digo A final de cuentas Muchas veces Como ya lo menciona Arturo Las ven en su idioma Original Y digo Es válido Es cuestión de gustos Y de enfoques Pero si es cierto Es eso que mencionas Por lo general La popularidad O el que tenga Jale No garantiza Que el producto final Sea de calidad Digo Si es cierto También El otro punto Que mencionas Que deben de hacer Castings Para que Los personajes Queden acordes A sus A sus tonos de voz Que es lo más adecuado Aquí Ver que personajes Se te adecua más A tu tipo de voz O incluso Si tienes la preparación Para ser actor De voz Poder modular Que es lo más adecuado Aquí que se tiene que mencionar Ver que personaje Te puede quedar No necesariamente decir Ah pues es que eres popular Te voy a dar a tal Nada más para que la película Tenga jale Entonces Que hagan castings Que sean este Que tengan La preparación adecuada Para que sea esto Porque si Como lo mencionas Capaz que ni lo hacen mal Y es la única y última vez Que hacen doblaje Pero la película ya Ya quedó doblada Y a lo mejor Se redobla Pero a lo mejor Pase mucho tiempo Pero ahí el producto Ya está ahí Vamos con la siguiente La siguiente pregunta De nuestra De nuestro pequeño tópico Que ya es la La conclusión Que le vamos a dar ¿Qué creen ustedes Que necesita el doblaje Para seguir siendo El número uno De Latinoamérica? Sandy Queremos escuchar Tu opinión al respecto Muy bien Para poder Entender Quien necesita Esta parte Del doblaje Mexicano Para que pueda Trascender Sobre todo Latinoamérica Es que Está bien Que metan Star Talents La verdad Yo sí lo veo muy bueno Eso de Los Star Talents Pero que si Los van a meter Que vean Una manera De capacitarlos Antes De realizar El doblaje De la película Que van a Realizar Por ejemplo En el libro De la selva Si hubo Muchísimo Star Talents Cantantes Actores Y todo eso La verdad Estaría muy padre Que antes De que Empezaran A hacer Las grabaciones Para el doblaje De esa película Les dijeran Ok Una semana Antes Los vamos a citar Ensayos Para que vayan Practicando Con la voz Que les pongan Ejercicios De respiración Ejercicios De dicción Ejercicios De improvisación Ejercicios De todo Yo creo Que Lo que necesitamos Ahora Es que Todos estemos Capacitados Para que realmente Podamos hacer Un trabajo De doblaje Y ya que El director De doblaje Decida Si es correcto O no Volviste a tocar El punto Que tocó Norvac En su respuesta Pasada Capacitación Preparación Casting Para decoro Del personaje Es cierto Muchas veces Como mencionas En la cinta Del libro De la selva Se les ocurrió A lo mejor Meter Cierta cantidad De Star Talents Que de hecho Se me hizo Ridícula Y excesiva La cantidad De Star Talents Que metieron En esta película Pero al final Del día Funcionaron O sea Al menos En este caso No quedaron Tan mal Pero una cosa Que en lo personal Si me molestó De esta cinta Es que a ellos Si se les mencionó En los carteles Promocionales De la cinta Y hasta En los trailers De la misma Cuestiones Que a los actores De doblaje Nunca les pasa esto Siempre ponen Al actor Original Al actor Estadounidense Que incluso Hasta en las cintas Animadas Nada más Vemos al Star Talent Que va a dar La popularidad A la cinta Pero bueno Es ya una Cuestión ahí De mercadotecnia Como bien Se ha mencionado En todo esto Es para Jalar a la película Para que la película Tenga éxito Pero muchas veces No va por ahí El asunto Arturo Queremos ver Que piensas De esto El doblaje Mexicano Va por muy Buen camino Y para seguir Siendo el número Uno Dentro Del doblaje De habla hispana Yo creo que Tienen que buscar Nuevos talentos Ya sabemos Y siempre Que vemos una serie Una película Una serie Escuchamos las mismas voces Y son muy familiares Y son muy buenos actores Pero es raro Escuchar gente nueva Dentro de estas De estas producciones Y yo creo que Lo que los estudios O las casas productoras Tienen que plantear Es buscar nuevos talentos Y darles la oportunidad Porque siempre Están los mismos Y otra cosa Que también es muy importante Es que el doblaje Mexicano Es muy mal pagado E injustamente Porque los actores De doblaje Sabemos Que trabajan más Por amor al arte Que por lo que se les Reditube Económicamente Entonces hay que Trabajar en aspectos Laborales Y cambiar ciertas Estructuras En la forma En las que se les paga A estos Porque realmente En lugar de tener Más gente Que tenga ganas De actuar Y hacer doblaje Las aleja Entonces aquí tenemos Dos cosas Buscar nuevos talentos Y Que realmente Sea reditable Económicamente Para el actor De doblaje Si es cierto De que el doblaje Aquí en México Está muy mal pagado De hecho Es la queja Mayoritaria Que tienen Todos los actores De doblaje Como voy a creer Que al star talent O inclusive En este caso Al youtuber Se le pague Más que al actor De doblaje Que ya está Dedicado a esto Una vez Fue creo que Pepe Vilchis El que comentó Más o menos Cuánto gana Un actor De doblaje Por realizar Un loop Que un loop Puede durar Una palabra A lo mejor Un minuto Etcétera Va variando Pero nos dijo Más o menos Cuántos son los costos Y si se nos hace Realmente Ridículo Lo que les pagan Por lo que realmente Es Digo a final de cuentas Es su trabajo Es su talento Y ellos lo están Abaratando Y llega Cualquier famosillo A hacer doblaje Y les pagan Muchísimo más Por hacer El mismo trabajo Que lo puede hacer Un profesional Y al profesional Le pagan menos Eso es algo Que a mi En lo personal Estoy Estoy en contra Y como dices Esto a la vez Es lo que afecta Al hecho De que entren Nuevos talentos A hacer doblaje Como que Privatiza mucho El doblaje En México Pero es una Cuestión ya interna Que a lo mejor Si ya deberían De ver Las empresas Gracias Arturo Por tu respuesta Norbach Queremos ver Que opinas Al respecto El doblaje mexicano Creo que necesita Una organización Una buena organización Y bueno Pues también Deberías de exigir A las producciones Lo que vale Su trabajo También siento Que el apoyo Del público Es muy importante Para con ellos El público Debería exigir Unos buenos doblajes También siento Que en el aspecto Debería El gremio Estar un poco Más cercano Al público Para que sepan De qué se trata El doblaje Pues de qué trata En sí Y bueno También sepan De que se necesita Una base Unos conocimientos Unos buenos cimientos En lo que va siendo La actuación En el doblaje Pero bueno También hay excepciones Hay personas Que realmente Le va saliendo Al natural Tienen un talento Natural Que bueno Pues hasta El talento Debería tener Unos buenos cimientos Para que esto Se pueda desarrollar Mejor Y tengan Un buen doblaje Al momento De actuar Alguna serie Alguna película O alguna caricatura Es cierto Va muy de la mano Con lo que Con lo que dijo Arturo Necesita Organización Y exigencia Por parte No solamente De las mismas Empresas No solamente Por los estudios De doblaje Sino por el público Y aquí quiero rescatar Algo Hace aproximadamente Tres años Creo que Los fans Y el doblaje Tuvo su mayor éxito Cuando se exigió De manera Unánime En redes sociales Que Mario Castañeda René García Carlos II Y todos los actores Que dieron voz En Dragon Ball Z En la década De los 90 Regresaran A interpretar Sus papeles En la película De la batalla De los dioses Después del fiasco Que representó Dragon Ball Kai Para tanto Las distribuidoras Nacionales Como para el doblaje En general Entonces yo Yo considero Esta cinta Y la aplaudo A todos los fanáticos Del doblaje Que tuvimos éxito Y esto se vio Reflejado después Con la película De Saint Seiya Caballeros del Zodiaco La leyenda del santuario Donde se volvió A dar este fenómeno Y tuvimos la oportunidad De escuchar Por última vez A Jesús Barrero ¿Quién iba a pensar Que en ese entonces Iba a ser la última vez Que escucharemos A Jesús Barrero Como el entrañable Seiya de Pegaso Pero digo A final de cuentas Es algo que Nosotros como fans Del doblaje Conseguimos Y si Como bien mencionas Norvac Tenemos que Darle más apoyo Nosotros como fans Del doblaje Tenemos que darle Apoyo Y digo A final de cuentas Si nosotros Le empezamos a dar El empuje Al doblaje Como se lo merece Las distribuidoras Las empresas Y los estudios De doblaje Van a empezar A ver que nosotros Estamos interesados En este trabajo Que es un trabajo Que mucha gente No conoce Que mucha gente No sabe Como se realiza Y a final del día No saben Quienes son las voces Detrás de los personajes Con los que crecimos Y los que vemos En pantalla grande Pero bueno Muchísimas gracias Por tu opinión Bueno pues Esos fueron Los puntos de vista Que nos dieron Nuestros invitados A este video especial Que digo Al final del día No estamos satanizando Ni agrediendo a nadie Son simples puntos De vista Son simples opiniones Que nosotros estamos dando Sobre algo que se está Suscitando actualmente En el doblaje En México Que a nuestro parecer Y de hecho No solamente es algo Que decimos nosotros Varios este Varias personas En Latinoamérica Dicen que el doblaje En México Es el mejor doblaje De Latinoamérica Entonces Si algo está pasando Con nuestro doblaje Pues a final del día Nosotros Nos va a llamar la atención Y como fanáticos Pues queremos expresar Nuestro punto de vista A final del día Las distribuidoras Sabrán Que es lo que van a hacer Con sus películas O con sus series Pero esto Esto solamente Es para entretener Para ver Nuestros puntos de vista Y ver Que es lo que está pasando Coméntenos Su opinión Aquí en la parte de abajo Aquí en nuestro Este En nuestra Parte de comentarios Inclusive En nuestro Facebook También nos pueden escribir Recuerden que Tanto en Youtube Como en Twitter Y en Facebook Aparecemos como NRG Media MX Ahí van a poder Comentarnos más Acerca de que es lo que opinan Sobre el doblaje En México Y también queremos Escucharlos a ustedes Saber Si están de acuerdo O están en contra De que los youtubers Hagan doblaje Para las diferentes películas Ya sea Live action O animadas Pero queremos saber Sus puntos de vista Sandy Arturo Norvac Muchísimas gracias Por haber participado En este video Esperamos volver A repetirlo Y también esperamos Seguir invitando A más gente Para que nos den Sus diferentes Puntos de vista Sobre diferentes temas Ya no nos vamos a enfocar Tanto en doblaje Seguirán saliendo temas Que harán controversia En internet Entonces Queremos seguir Escuchando sus opiniones Muchísimas gracias Y los vemos Hasta la próxima Y pues bueno Vamos a hablar Un poquito de Auris Que ya tenemos Por ahí una sorpresita Preparada Para todos ustedes Así es Este sábado Se llevó a cabo La primera entrega De premios al doblaje En México Por primera vez Se está reconociendo El talento Que es este hermoso Mundo del doblaje Y cabe destacar Que el premio A la trayectoria Se lo llevó Don Francisco Colmenero Quien de hecho Lleva su nombre Este reconocimiento Esperamos que te suscribas A nuestro canal de YouTube Nos encuentras como NRG Media MX Y en nuestra fanpage De Facebook Darle like Nos encuentras De igual modo Así que no hay pierde Aquí te vamos a dejar El link del video Donde puedes ver Las ternas Y los diferentes nominados A los premios Auris Al doblaje en México Y esperamos también Tus comentarios En la parte de abajo Para que nos comentes Un poco acerca De que piensas Que por primera vez Se está reconociendo El talento del doblaje Yo soy Dano Suárez Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!